Con una oferta integral de programas de formación y con el apoyo de reconocidas instituciones académicas nacionales e internacionales, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales llevó adelante la segunda edición de cursos a corto plazo impartida en República Dominicana, bajo la figura de la Escuela de Verano. Ponemos a la disposición de tanto dominicanos como extranjeros ofertas que anteriormente en el país no teníamos de manera formal. Ese no tienes que irte a otro país, sino que en tu país lo puedes tener. Entonces, aparte de ser pionero, es una ventaja adicional que tiene el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales con esta Escuela de Verano. Yo pienso que el I-Global ha logrado construir un aporte, una oferta educativa. La idea es poder seguir trabajando cada año con una oferta de muy alta calidad con el concepto de cursos de verano. Durante dos meses, casi 200 personas participaron en esta iniciativa que comprendió cursos de periodismo radiofónico, periodismo en seguridad pública y justicia penal, construcción de indicadores para medir el impacto de la gestión humana, coaching y liderazgo, jazz latino contemporáneo y metodología de la investigación científica y elaboración de productos académicos. En esta ocasión hemos tenido presencia de académicos e instituciones académicas del mundo muy importantes. Por ejemplo, en el caso de España, hemos tenido gente de la Universidad Abierta de Barcelona, con la Universidad Externado de Colombia, Universidad de Computense y también de Salamanca. Y así sucesivamente hemos contado con esas instituciones y sus académicos, además de académicos nacionales de muy alto nivel. Los profesionales buscan cada día complementar su formación con temas que sean innovadores. Y el componente internacional que nosotros tenemos en cada uno de los cursos es un beneficio adicional, porque no solamente va a haber un enfoque local, sino una perspectiva global de los temas. Profesionales, jóvenes escritores y artistas, periodistas, médicos, embajadores, funcionarios públicos y gerentes de empresas, aprovecharon del verano para ampliar sus conocimientos y aplicarlos para la construcción de un mejor país. Según sus organizadores, esta segunda experiencia dio respuestas a un nicho del sector educativo, que se mantenía demandando programas de calidad internacional, corta duración y visión de avanzada. La directiva del I-Global también dejó entrever que el próximo año la oferta volverá a satisfacer a los cientos de estudiantes que desde ya son parte de esta Casa de Líderes de hoy y mañana. Creo que el equipo académico nuestro está muy contento por la cantidad de personas que acogió esta oferta educativa y la alegría con que estas personas han participado en estos cursos y la evaluación tan positiva que ellos han hecho de esta oferta. La gente se fue, llenaron sus expectativas por encima de lo que ellos estaban esperando. De esta manera, en el I-Global, junto a decenas de instituciones académicas que nos apoyan, seguimos uniendo esfuerzos para brindar enseñanza de calidad a los profesionales que buscan ser líderes y capaces de enfrentar las demandas de una sociedad más global y más democrática.